¡Hola a todos! Continuamos con Pokémon Ranger Sombras de Almia. Acabábamos de llegar al pueblo Jaruba, así que pues vamos a continuar. Vamos a capturar lo primero un Pelipper, porque lo necesitaremos. No me ataques. Vamos allá. Ya está. Y por aquí tenemos un Sudobudo que dice que es un árbol, pero es mentira. A ver... ¡No, no, no, no! ¡Ay! El otro Pelipper que quiere venir conmigo. A ver, que se vea bien. Arcanine, estás en medio. Bueno, ahí está, el Sudobudo. Vamos a mojarlo un poquito. He dicho un poquito, te has pasado que lo vas a ahogar. Vale. Muchas gracias, Pelipper. Y vamos a capturarlo, porque nos hace falta. A ver, Sudobudo. Pórtate bien. ¿Eso no te ha dolido? ¡Ay! Ya está. Vale, continuamos. ¡Ay! ¡Qué pesado! Como decía, continuamos a la izquierda. Hmm. Esto huele a gigaremo. Tómense un delicioso café. ¿Quién quiere un riquísimo espresso con una pizca de arenilla? Tómense un delicioso café. ¿Quién quiere un riquísimo espresso con una pizca de arenilla? Esto, papá. El problema de esta cafetera es que hace mucho ruido. Y encima hace que el café huela un poco a gasolina. Venga, no te quejes por nimiedades. Estamos haciendo espressos en medio de ninguna parte. Ya es bastante milagroso de por sí. Tómense un delicioso café. Prueben nuestro riquísimo espresso con una pizca de arenilla y un toque de gasolina. Bueno. En realidad es un gigaremo. Vamos a usar a Sudobudo. Espera, ¿dónde estás? Aquí. Para romperlo. ¡Pum! Lo siento, señor, pero... Era necesario. Ah, se acabó la tormenta de arena. Adiós. ¡Qué tranquilidad! Cielos, ¿qué es lo que has hecho? Esa máquina de hacer espressos era nuestro medio de vida. No creo que fuerais a ganar mucho con eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dices que era? ¿Un gigaremo? ¿Quieres decir que es una de esas máquinas infames que controlan a los Pokémon? Eso mismo. Lo leí en el periódico. Cielos, no! He hecho algo horrible. Pero ha sido sin querer. He causado mucho sufrimiento a esos pobres hipopotas. ¿Que los hipopotas estaban hipnotizados por ese gigaremo? ¿Por eso levantaron la tormenta de arena? Correa de Coz, correo de Coz. Soy yo, Silva, Silvio. Oye, antes te envié un correo de Coz. Te dije que buscaras la gema ambarina. ¿Por qué no has venido aún? Al desierto Jaruba. Rápido, ven ya. Ya te dije que es una visión importante. Vale. Ya voy. Pesadito. Vale. Vamos a ir hacia el norte. Por el camino de arena. Y tenemos que capturar un Piro. Uy. Que... Uy. Aquí está. Ven aquí. Ahí va. Cálmate. Uy. Pensé que no me iba a dar. Que lo esquivaría a tiempo. Vamos, que ya casi estás. Ya está. Bueno, este Firou nos va a hacer falta. Sigamos hacia adelante. ¡Ay! Vamos a romper esto. Con Firou. Está el Diana. Porque si no, no podremos subir. Vale. Vamos a trepar. Arriba. Vamos allá. Wow. Aquí también hay mucha tormenta de arena. Ay, qué bonito el sitio. Si no fuera por la tormenta de arena, estaría mejor. ¿Qué pasa? ¿Tú también vas a hacer turismo de aventura al templo Hipodón? ¿Con qué agencia de viajes has venido? Con mis patitas. La visita que elegí acaba justo aquí. No puedo avanzar más. Si pudiera, me gustaría poder explorar el interior del templo. Pero no puedo entrar a menos que capture un... Hipodón para que me ayude. A pesar de mi aspecto, no soy la clase de aventurero temerario. No me importa que me visita, que hable aquí. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues seguir. Supongo que puedes intentar que ese Hipodón te ayude. Pero parece estar de pésimo humor. Será mejor que vayas con cuidado. Bueno, disfruta de tus exploraciones. Eso haré. Bueno, vamos allá. Tenemos la entrada del templo aquí, pero no se puede pasar. Así que... Ah, mira, te voy a necesitar a ti. Y ahora pues vamos a bajar. Porque te necesito a ti. Uy. Sí, hace daño. A ver. ¿Dónde te formas? Dejadme en paz, tornados. A ver. Voy a capturar a este para ir más rápido. Doduo. A ver. Vamos a montar en Doduo. Y a ver. ¿A dónde te me vas? Hacia aquí. A ver si me da tiempo. Ahí estás. Vale. Vamos a usar agua. Y a ver. Uy. Al menos va más lento ahora. Uy, qué mal se me da el agua. Bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien. Sigue, sigue. Ah. Con la buena racha que llevaba. Vale. Ya está. Oh. Muy bien. Ah, y ya se ha calmado la tormenta de arena. Vale. Pues ahora. Lo tenemos que usar aquí. Me tengo que bajar. No sé cómo bajar. ¿Quiero bajarme? Sí, me quiero bajar. Muchas gracias, Doduo. Ha sido muy útil. A ver. ¿Quieres usar el movimiento eran enarenar? Pues sí. Llena el hueco, por favor. Muchas gracias. Espero que se te haya pasado el enfado, por cierto. Vale, pues esto ya es la entrada al templo, pero ya nos meteremos en harina en el próximo episodio. Así que lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por verlo y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.